Hoy vamos a hablar de, para no hacer todo anécdotas, vamos a hablar de un director muy fructífero que su primer largometraje fue La Asalación. Hablamos hoy de Manuel Octavio Gómez. De Manuel Octavio Gómez puedo decir que hice toda su filmografía excepto Gallego, que fue la última que él realizó, no la pude hacer yo y él se puso por muy disfrutado conmigo porque yo estaba trabajando en el exterior de la isla. Pero bueno, era un director muy majadero, pero sabía lo que quería. Te puedo decir que un día se acerca a mí y me dice, ¿usted pudiera hacer mi película de escenografía? Yo, con mucho gusto, yo estoy aquí para eso, yo soy escenógrafo. Yo comenzaba. Me dice, vamos a hacer La Asalación. Una película que de verdad que no logró nada. Una película que pasó sin vena ni gloria. También era su primer largometraje porque él había sido asistente de dirección de Tomás Gutiérrez Alea y había pasado a ser su primer largometraje. Esa película se filmó toda en La Habana. Tuve que hacer una escultura de, bueno, yo no, el escultor. Mandar a hacer una escultura de la Venus de Milo porque hay una escena que la parejita de enamorados, ella se pone detrás de la Venus de Milo y le pone la cabeza a la escultura para enamorar al muchacho. Pero bueno, vamos a hablar un poco de él. Vamos a hablar de él. Él hizo la, aparte de La Asalación, hizo la primera carga del machete que es una de las películas emblemáticas dentro del cine cubano. También filmó un hombre, una mujer y una ciudad en Nuevitas. Filmó, ustedes tienen la palabra, que se realizó en cerca de Cabañas, en La Palma, hay una ciudad, hay un poblado ahí donde tuvimos que hacer una gran escenografía, con grandes albedes, como si fuera un lugar donde se cultivaban pinos en la película. Y por una negligencia de un dirigente de ese plan de la película, coge candela y entonces se hace un juicio. Bueno, para qué contarte sobre eso, ya vean la película. Y también hizo Tulipa. Tulipa es una obra de teatro llevada al cine, que es cuando una bailarina exótica, que ya está mayor, tiene que dejar el trabajo y cederle el puesto a una joven. La bailarina exótica era, en el papel maravilloso, de esa gran actriz que era Idalia Enrelus. Y la bailarina joven era Daisy Granado, mujer preciosa, muy jovencita todavía. Y entonces, ¿qué se hizo? Pues mejor lo cuento para otra anécdota, porque es mejor seguir contando sobre don Octavio Gómez. Después hace, entre otras películas que hizo más, hace Gallegos. Gallegos es una obra de Miguel Barnet, que está en libros, y se lleva al cine en una coproducción con España. Una obra muy buena, ahí se trabajó mucho. Desgraciadamente yo no trabajé en la película, pero como me contaban los compañeros míos de trabajo, yo llegaba al set, porque ya habían comenzado y no habían que quitar lo que estaban para poder, mami, eso es absurdo. Me comentaban todas las vicisitudes, porque hay que buscarse un carro de carbón jalado por caballo, a la usanza de los primeros inmigrantes de España que venían como comerciantes. Hubo que hacer una bodega de la época. Estoy hablando como de 1900, porque no se está hablando en esta película de la primera llegada de españoles, sino de los inmigrantes que venían huyendo a la guerra en España, y fomentaban aquí sus negocios. Entonces, se trabajó mucho. Había que, por ejemplo, si se filmaba en la calle Calzada o en la calle 17 en el Vedado, que todo es moderno, había que quitar las antenas de televisión, había que cambiar los bancos del parque, o sea, había que hacer un gran trabajo de ambientación. Y la película se hizo, yo considero que es una buena película. Ahí trabajan varios actores que son cubanos y actores españoles. No cuento mucho más porque el motivo del cine de la costa es motivarlos a ustedes a que vean las películas cubanas, o las películas iberoamericanas, porque las hay muy interesantes también. Así que esto es todo por mí. Gracias por ver el video.